Más detalles que perdonarte, siempre hay uno más Sin reclamarte me atreví a hablarte, pensando que había amor Nos estamos separando, hace tiempo ya no nos amamos Extrañarnos, olvidarnos, que es mejor Más detalles que consolarte, siempre hay uno más Que el tiempo pase y aunque tú no cambies, tengo que aceptar Que nos estamos separando, hace tiempo ya no nos tocamos Cuando hablamos, nos gritamos, que difícil dejar de inspirarnos Siempre estamos alterados, misma casa y vivimos aislados Extrañarnos, olvidarnos, que es mejor ¡Gracias! Nos estamos separando, hace tiempo ya no nos amamos Misma casa, mismos autos y dormir en cuartos separados Que difícil no estar motivados Y dormir en cuartos separados Misma casa, mismos autos y dormir en cuartos Gracias por ver el video.